¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de RocoRox Ay, me duele la cabeza y sentí que me rebotaba el cerebro Oigan amigos, espero que estén muy, muy, muy bien, yo estoy increíblemente bien Nuevamente aquí con ustedes, ustedes conmigo, vamos juntos a este video, vean Este video quiero que sea algo un poco más personal, más bonito, más, más como entre ustedes y yo Porque últimamente he tenido la horrible costumbre, la tóxica costumbre de concentrarme como solamente en los comentarios malos que encuentro Ya sea en Instagram o en Twitter o aquí mismo, aquí abajo en la cajita de descripción He cometido el error gravísimo de no ponerles atención a los buenos detalles, a los buenos comentarios Lo cual es una actitud realmente tóxica, realmente que está mal Por fortuna me di cuenta a tiempo, bueno no sé si a tiempo, pero me acabo de dar cuenta Y todo fue gracias a un tweet, bueno a varios tweets que me empezaron a poner varios rockers diciendo que Que pues sí, me concentraba más en los comentarios feos como de Ay, ya no eres el mismo, o qué te pasó, tu cabello no me gusta y esas cosas En lugar de tomarlo bonito, tomarlo bueno Entonces este video lo que va a hacer es realmente un video dedicado a ustedes Y a ver los detalles bonitos que han hecho para mí, todas las cosas bonitas que me han comentado, que me han posteado Y principalmente hablando de dibujos, porque muchos de ustedes tienen muchísimo talento y se la pasan dibujándome Lo cual me llena de mucho amor y me hace sentir muy bien y me hace sentir súper con... ¿Cómo se dice esta palabra? Ah, halagado Y obviamente voy a mandar saludos a todas las personitas que pues me mandaron sus dibujos por Instagram o por Twitter Que si no me siguen aquí se los estoy dejando Y pues comencemos de una vez Yo les dije que iba a poner todos los dibujitos en historias destacadas Entonces si me siguen ahí en Instagram van a ver todos los dibujitos en mis historias destacadas Y bueno, comencemos Drawings y un bajo rock Tom que... Les se los voy a estar poniendo por en algún lugar de la pantalla Y de verdad es la cosa más bonita del mundo, tienes que verla tomate ¿Qué la había visto? ¿Ya la habías visto? Porque yo sí veo todos los dibujos Estoy yo vestido como dinosaurio, quiero suponer Mordiéndole la cabeza a Tom y Tom está con su cara de amargura eterna Viéndome con su mirada de odio que siempre me ve Y yo con mi cara de tengo hambre, te comeré Está demasiado, demasiado bonito Muchísimas gracias a Drawings y a bajo Tom por haber hecho esto ¡Me gusta! Como puse aquí, estoy vomitando de amor Después tenemos a Fanny RockerD27 que hizo un edit mío No sé si sea un dibujo o es una foto Ustedes escuchen amigos, es un dibujo de una foto o es una foto editada No sé, pero le quedó muy genial, se ve muy cósmica, muy genial, muy fantástica Y dice que tardó muchísimo De verdad Fanny, muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo de haber hecho esto A las 3 de la mañana lo terminaste y te amo mucho, en serio, gracias, me encantó Tenemos a It's The Cat No puedo creer lo que me hizo con los tacones de mi abuelita puestos Porque en el video, en el video con mi mamá y con mi abuelita Mi mamá dijo que yo me ponía los tacones de mi abuelita cuando estaba chiquito Entonces, no puedo, qué bonito le quedó Muchísimas gracias preciosa It's The Cat Ay Dios, qué pena También tenemos a Jireta Chan que hizo mi foto de perfil de Instagram Con mis estampitas aquí en la cara y mi gorrito sensual Y dice que soy su youtuber favorito Muchísimas gracias, te quedó increíble Y me parezco muchísimo Oigan amigos, qué pasa, qué les dieron de comer de chiquitos que tienen muchísimo talento Todos Aquí tenemos un dibujo de Kouta Sinojara Que me dibujó más guapo de lo que estoy en realidad Y es un dibujo como tipo anime Yo creo que sí, también siento que se parece un poco a ti Mira Es como una fusión de los dos Ah, está genial Muchísimas gracias Kouta Sinojara Y gracias por decirme que soy tu youtuber favorito Este no es un dibujo, pero es un detalle de verdad Ah, no lo puedo creer Que hagan este tipo de cosas me llena de amor Mari Black forró su cuaderno de la escuela con fotos mías De BTS Lo cual es un enorme halago que me hayan puesto junto a BTS Está increíble, muchísimas gracias Ay, qué pena ¿Se imaginan que en algún futuro mi carota esté plasmada en unos cuadernos Y los compren y así los acompañe para siempre? Estaría increíble También tenemos a Rockers-Rocks Que dice Me siento la... No soy la mejor dibujando Pero en este momento me inspiré Porque estaba totalmente pensando en ti Muchísimas gracias Ay, vean qué bonito Oigan, ¿cómo le hacen? Yo he intentado dibujar a personas Y me quedan súper torcidos Y siento que todos sus dibujos hasta ahora Se han parecido muchísimo a mí ¿Por qué tienen talento? Ay, yo no Ajá ¡Wow! ¡No! Amigos, en serio Este que hizo Contreras Sal Está increíble O sea ¡Wow! Pequeña, hermosa Qué talento tan grande tienes Tienes que explotar ese talento Y hacerte, no sé Dibujante profesional O algo así Bueno, no sé si existe la carrera como tal de dibujante Tienes que ser artista Tienes que dedicarte a esto Porque está hermoso este dibujo En serio Muchísimas gracias, preciosa Gracias por verme con unos ojos de amor Tan, tan inmensos Que me dibujaste muy guapo ¡Ay! ¡Qué bonito! Tyrox me hizo con un mameluco de dinosaurio Que por cierto Llevo meses buscando una pillada de dinosaurio Pero... ¡Ja, ja, ja! Pobre Y no la he podido conseguir Pero... ¡Wow! Está demasiado bonito Espera Este dibujo va a ser mi inspiración Para cuando tenga mi pillada de dinosaurio Voy a tomarme una foto Imitando a este dibujo Muchísimas gracias Tyrox Te amo ¡Oh! ¡Demasiado! ¡Otra abusosa! ¡Otro de ella! ¡Vestido de dinosaurio! Creo que le gusta Creo que tiene un fetiche Con vestirme como dinosaurio Nada, no es cierto Pero oigan ¡Qué bonito! Y siento que Incluso Me dibujaron con un cabellito Emo largo Tapándome el ojo Pero no importa Ya no lo tengo así Pero no importa Le quedó genial Y siento que me parezco un buen ¿Cómo le hacen para que se parezcan las personas? Incluso cuando son dibujos No humanoides Bueno, no humanoides Sino como No realistas ¿Cómo le hacen para que se parezcan? Yo quiero aprender Voy a hacer un video de dibujando a mis suscriptores A ver que tal me salen ¿Va? Tyrox me volvió a dibujar Pero esta vez encima de un brachiosaurio azul O un monstruo del lago Ness No sé Pero está demasiado bonito Y sigo teniendo mi pelo anterior Pero no importa Porque está demasiado genial En serio Ty Muchas, muchas, muchas gracias Te amo demasiado Quisiera imprimirlos Tienen que prometerme Que me van a regalar Todos estos dibujos En cuanto nos conozcamos Porque obviamente Nos vamos a conocer Es perdón Está medio mucha risa Porque siento que tengo cara Como de psicópata Así Siempre Me encantó Lo hizo Rocolos Rops O sea Está genial la edición Y todo eso Pero parezco un psicópata Suelto por la sierra Ella misma hizo este Que me veo como psicópata Pero ahora sexy Muchísimas gracias Rocolorox Este me encantó Este creo que ha sido De mis favoritos hasta ahora Wow Este me super encantó También Lo hizo Spring Day A ver A ver si ahora si me hace caso Lo sigo Amigos Perdónenme Por no hacerles caso En el momento Es que Mi cabeza es todo Un mar de Confusiones Y cosas horribles Que pasan aquí adentro Pero ya Me estoy concentrando A ser una mejor persona Un mejor individuo Y hacerles más caso A las cosas positivas Como dije Que bonito Este creo que tiene Pecas Ay es que no traigo lentecita Tiene pecas Como me pongo en mi filtro De Instagram Porque yo siempre uso El filtro de las pecas Porque no me importa nada Y quiero tener pecas Y está genial Me encanta Me encanta Y me pusieron Nunca he tenido unos lentes así Creo que no se verían tan mal Unos lentes de un color De un Color de la armazón De uno y de otro Y ya tengo mi pelo corto amigos Que bueno que ya superaron Mi época de ¿Está corto? ¿Por qué estás todo despeinado? ¿Estoy despeinado? Es que Como que me masacré el caráneo Hace un momento Me despeiné Espera Amigos tienen que ver esto Este es el dibujo mas hermoso de la vida Nos dibujaron a todos Mira Uy lo vimos desde hace mucho ¿Ya lo vieron? Si Yo hasta lo compartí ¿En serio? Yo también lo compartí Pero no lo veo en las historias Es que no veo en las historias de nadie Perdón Perdón Ya no voy a ser así Se los prometo Pero está increíble ¡Cállense! Lo hizo Erendi A Sofía No Y me puso tal cual El outfit que traía En las fotos del ángel De la independencia A ti te puso tu gabardina Princesa preciosa Erendi La vas a ver que un día Vamos a hacer este dibujo realidad Y Erendi También hizo este Que está increíble Con una de mis fotos favoritas Bueno no es como la foto favorita Sino es la ropa que utilicé En la foto Que en las fotos Que han sido mis fotos favoritas Que me tomó el genial Fair Universe Y oh Está increíble Me encanta Me encanta Me super encanta Erendi Tienes un talento gigantesco Gracias por pintarme Dibujarme Retratarme Erendi Que me parezco Demasiado Y hasta mi sudaderita negra Traigo Ya ven que yo siempre me visto igual Bueno pues así Este también está genial Que lo hizo Fran 12 Y H Griega Y es tal cual Esta foto que se las estoy poniendo por acá Le quedó igualita Nada más que se ve como en anime Y eso me encanta Porque amo el anime Díganme tus 3 animes favoritos A Dragon Ball Actuales ¿Eh? Actuales Dragon Ball super Rocco Rockers me hizo este dibujo Que déjenme decirles Que ella me ha dibujado Creo que desde hace como 2 años Entonces la tengo súper bien ubicada Por eso Y no había visto los últimos Que me había hecho Y no lo había visto Y está increíble Me encanta Y tiene un estilo tan característico De ella que La podría reconocer Luego Luego Precisamente por tantos años Que tiene dibujándome Gracias por la fidelidad Preciosa También está También ella se encarga De hacer mis intros En Halloween Y en Navidad Y le mando un beso Te amo Estoy de verdad Abrumado Con el talento Tan enorme Que tienen Es que ¿Cómo pueden hacer Que me vea igual En un dibujo A en una foto? Este está increíble En serio Es VRMVP Muchísimas gracias Quiero besarte las manos Quiero Besarte las manos Y que se me pase tantito De ese talento Que tienen Ay ¿Por qué no me hace Con ningún talento? Y guau amigos Estoy impactado Porque El empeño Que utilizan Para darme su apoyo De diferentes maneras No termina Y por ejemplo Verónica También hizo Un código QR El cual Se utiliza Se abre con la cámara De celular Se escanea Y te lleva Directamente a mi canal O sea Les estoy poniendo aquí El screenshot ¿En serio? Sí ¿Cómo pudieron haber hecho eso? En serio Guau Muchísimas gracias Pero de verdad Es un detalle Increíble Estoy muy feliz De verdad Me sube muchísimo El ánimo O sea No me he sentido bien Últimamente Y este tipo de detalles Me hace creer Nuevamente En el amor Alena D Me deja estos Tres dibujitos Que hizo Que no podría Escoger uno Favorito Amigos Pero me encanta Como me hacen Súper guapo O sea Yo no estoy así Me ven con unos ojos Tan increíblemente De amor Que me hacen Tan increíblemente Hermoso Yo quisiera estar Como en este dibujo Estar justamente aquí En serio Muchísimas gracias Por dibujarme No sé cuánto Se tardan en hacerlo Pero Me enamoran Te amo Cásate conmigo Este es mi sueño Hecho realidad Este es mi sueño Hecho realidad Mira O sea Me gustaría viajar al pasado Para conocer a los dinosaurios Pero creo que esto Es lo más cerca Que voy a poder estar De un dinosaurio Y gracias a Nahid Purdy La mod Estoy cerca De un tiranosaurio Real que probablemente Ya me hubiera matado Y me hubiera comido Tres veces Pero aquí en la fantasía Estoy agarrándoles De una risita Y es algo con lo que Se los juro No es broma Se los juro Que yo he soñado Que acaricie un dinosaurio Porque yo soy el loco De los dinosaurios Y está Está demasiado genial Esta edición Muchísimas gracias Nahid En serio Te amo ¿Quieres verlo? Mira A verlo Y para terminar Hasta el momento Si quieren luego Hacemos una segunda parte Con los que faltaron Para terminar Tenemos este Wow Que me hicieron Como yo siempre Quise ser así Todo rudo Todo lleno de perforaciones Todo lleno de tatuajes Con una versión Más hardcore Más Uy Si Don hardcore Pero con una versión Hardcore Mía Que Debo decir Que no me veo mal No me veo del todo mal Y como que se me antoja Tener todas esas perforaciones Pero no la veo ¿Sabes qué? Su careto Me gustó tanto La idea del tatuaje Aquí Que No la descarto Creo que se vería Muy bien Wow Amigos Hasta acá Llegamos al final De verdad No saben Lo especial Que siento Todos estos detalles Gracias Gracias Inmensas Gracias Infinitas Gracias Gracias por compartir Tanto Gracias por darme Tanto Gracias por Entregarme Tanto de ustedes Y créanme Que yo siempre Voy a entregarles Lo mejor de mí Y voy a Darles lo mejor De mí siempre Y muchísimas Gracias por todo Y les prometo Que Voy a fijarme Muchísimo más En los buenos comentarios Más en los detalles Que me dan Voy a impolar Por completo Ahora sí A los Trolles A los Haters Y a todas Esas cosas Que son nocivas Y tóxicas Y nos hacen Tanto daño Y pues ya Hasta acá Llegamos al final Del video Gracias a todos Ustedes Gracias por todo Y recuerden Que los amo Muchísimo 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 Y nos vamos A conocer En algún momento En algún día Muy pronto Van a ver Que si será Les mando Muchos besos Bye Chau Chau ¡Gracias!